Con el propósito de conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, que se celebra cada 26 de septiembre, el Consejo Estatal de Población acercó a niñas, niños y jóvenes tlaxcaltecas herramientas y conocimientos necesarios para fomentar el cuidado de su salud reproductiva. Al interior de la Escuela Primaria Bilingüe Indígena Xicoténcatl de la Comunidad de San Isidro, o en suceso municipio de San Pablo del Monte, la directora del COESPO y coordinadora del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, celebró la suma de esfuerzos de diversas dependencias del Gobierno del Estado, así como el apoyo de la Federación en estas acciones. Queremos aquí acercar los servicios y que sepan que todos ustedes cuentan con las instituciones, tanto del Gobierno del Estado que encabeza nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Queremos agradecerles la presencia de las instituciones estatales y obviamente a las instituciones federales importantes para el desarrollo de esta estrategia. Por su parte, la Coordinadora de Programas de Población y Asuntos Internacionales del Consejo Nacional de Población, Ileana Villalobos Estrada, remarcó la importancia de prestar atención a las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en aquellos que tienen de 10 a 20 años de edad. La segunda década de nuestra vida es muy importante para hacer cosas diferentes y no estar cuidando niños ni niñas, hijos o hijas, por más que los queramos. No es buena idea tener hijos e hijas a una edad joven. Nuestra presencia es para darles ese mensaje de que ustedes no están solos y por supuesto, pues cuentan con sus padres y con su comunidad. Así es que a vivir, a vivir muy felices y disfrutar estos años de vida que sin lugar a duda son muy importantes. En tanto, Jorge Barrera Ramírez, quien acudió en representación del Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, aseguró que la Administración Estatal continuará impulsando acciones que impacten de manera positiva en la prevención del embarazo a temprana edad. En primer lugar, quisiera yo reconocer toda esta labor que usted ha hecho al frente del CIPINA y del Consejo, así como coordinadora del GPA, en generar todas estas políticas públicas en apoyo y en ayuda de todos los niños y niñas en nuestro Estado. El compromiso que siempre ha tenido, siguiendo los principios de nuestra Gobernadora, de acercar todos los servicios hacia la ciudadanía y a las personas más lejanas. Durante el evento, el responsable de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud del Estado, Óscar Acosta Castillo, impartió la plática Plan de Vida y Planificación Familiar, en la que el público asistente se mostró muy participativo a través de diversas dinámicas. Además, las alumnas y alumnos de las escuelas primarias bilingües indígenas, Xicoténcatl, Huixilopoxtli y Matlalcoyetl, así como del plantel 14 del CECITE, pudieron conocer en los diferentes módulos que las dependencias estatales instalaron en este espacio, información sobre salud reproductiva y el uso de métodos anticonceptivos a través de asesorías y orientaciones que ahí se les brindaron. Igualmente, se les suministró dosis de las vacunas contra el BPH y hepatitis B. Asimismo, pudieron acceder a la unidad móvil EDUCEX de la Secretaría de Salud del Gobierno de México para conocer más información de estos temas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.